Llegaron los peloteros de la rubia cabellera, los bravos de mi país, yo se los juego a cualquiera. Llegaron los peloteros de la rubia cabellera, los bravos de mi país, yo se los juego a cualquiera. Llegaron los peloteros de la rubia cabellera, los bravos de mi país, yo se los juego a cualquiera. Yo se los juego a Holanda, se los juego a Venezuela, yo se los juego a Japón, y son bravos donde quieras. Llegan los peloteros de la rubia cabellera, no saben mi país, no saben cualquiera. Es que esos son los mejores, y eso lo sabe cualquiera, son bravos de mi país, de la rubia cabellera. Llegan los peloteros de la rubia cabellera, no saben cualquiera. Llegan los peloteros de la rubia cabellera, no saben cualquiera. Llegan los peloteros de la rubia cabellera, no saben cualquiera. Es que esos son los más bravos, que sabe ya donde quiera, que los perros en Puerto Rico, los buenos en donde quiera. Llegan los peloteros de la rubia cabellera, no saben cualquiera. Llegan los peloteros de la rubia cabellera, no saben cualquiera. Llegan los peloteros de la rubia cabellera, no saben cualquiera. Llegan los peloteros de la rubia cabellera, no saben cualquiera. Llegan los peloteros de la rubia cabellera, no saben cualquiera. Llegan los peloteros de la rubia cabellera, no saben cualquiera. Llegan los peloteros de la rubia cabellera, no saben cualquiera. Llegan los peloteros de la rubia cabellera, no saben cualquiera. ¡Viva, Quinto! ¡Viva, Quinto! ¡Viva, Puerto Rico! ¡Viene! ¡Ricky, quédate en tu casa! ¡Viva, Quinto! ¡Viva, Quinto! ¡Viva, Quinto! ¡Viva, Quinto! ¡Viva, Quinto! Cuando estaba bien de juego yo dije esto se lo dio cuando vi ayer los grinchemors y en mi cabrém called 0 Llegan los pelotes en la cabellera, los bravos de mi país Ya veo en esa paquera, yo se no juego en pelotas, yo se no juego en cualquiera Los tipos son carayos, bravos, batan en cualquiera gallena Llegan los pelotes en la cabellera, los bravos de mi país Ya veo en esa paquera, yo se no juego en cualquiera Ya veo en la cabellera, para que juegue en quien juegue Tengo que la papelera Hora y en oro, passwords Tengo que la papelera Hora y en oro, lengua Tengo que la papelera Bebo la rubia, cabellera Buena cabellera Tengo que la papelera Bajandoga por segunda Tengo que laelyn Me metes para la corta El árbitro siempre será que ellos vienen a la carrera De cara a los peloteros, de los peloteros de mi tierra Yo se lo juego a cualquiera Bajarse de caña a la leche, que eso me pasa a cualquiera Yo se lo juego, yo se lo juego, porque eso es pura candela De la rubia cabellera, los peloteros de mi tierra Nos deja todo con peloteros de mi tierra Y con esta ni a los pelos de mi tierra El sabor de peloteros, de los peloteros de mi tierra Se lo dice Luis Tolvere, de los peloteros de mi tierra Y Norberto Sánchez Rivera, de los peloteros de mi tierra Llegaron los peloteros de la rubia cabellera Los peloteros de mi tierra